El Gobierno Nacional realizará un análisis de la situación ganadera del Departamento de Arauca porque esta región del país no ha podido comercializar sus boinos. Vamos a hacer un análisis primero. Arauca tiene un grave problema para comercializar sus ganados. Hay cerca de 60.000 mautes y vacas de saca que deben ser comercializados y están muy preocupados y nosotros tenemos doble preocupación. Primero, esa comercialización vamos a buscar cómo le ayudamos a que se haga. Al jefe de la cartera de agricultura le preocupa que con estas zonas de contención se pueda incrementar más el contrabando. Pero también tenemos preocupación que con esta zona de contención que se ha creado se intensifique el contrabando. Hay departamentos hermanos de Venezuela, hermanos de aquí del Llano, que necesitan ganado, el META y Cazanare principalmente. Y si Arauca no va a proveer el ganado en este año, nos preocupa muchísimo que sean los contrabandistas porque eso atenta contra la seguridad del país, contra el estatus sanitario que tenemos para poder seguir abriendo mercados internacionales. Así que vamos a trabajar en dos alternativas. La otra semana aspiramos a tener una solución. El ministro de Agricultura solicitó a las autoridades para que intensifiquen los operativos en la zona de frontera. Yo le he hecho un pedido muy respetuoso a las autoridades militares y de policía para que intensifiquemos los controles, para que trabajemos en toda la frontera para frenarlo. Pero también le quiero hacer un llamado a algunos ganaderos, y lo voy a decir con el mayor respeto. Los ganaderos que saben trabajar, los ganaderos decentes, agremiados, que toda la vida han trabajado, se ven afectados por algunos ganaderos tramposos que hacen el doble papel y manejan la doble moral. Trabajan de manera lícita, pero también propician el contrabando. Así que el llamado es a las fuerzas militares y de policía, pero también a que los ganaderos nos ayuden a denunciar a esos ganaderos tramposos. También se investigarán si funcionarios de la fuerza pública se estén prestándose para que los ganaderos pasen ganado de contrabando. Todas las investigaciones de rigor, pero quiero es que me lo denuncien, quiero que me den nombres, quiero que me diga de manera personal denunciarlos, al ganadero tramposo o al policía o al soldado que esté cayendo en estas prácticas. Necesitamos denunciar, esto no puede ser un rumor, porque con los rumores no podemos hacer mucho. Vamos a trabajar en las investigaciones y en los controles, pero deben ayudarnos en estos procesos. Y si me dan nombres, yo mismo estoy dispuesto a hacer las denuncias respectivas. El alto funcionario manifestó que se hará inteligencia para encontrar a los ganaderos que estén contrabandeando ganados desde Venezuela a territorio colombiano.